Regidora, ¿cuándo es su próxima brigada? Si Dios quiere, vamos a tener brigada médico asistencial el próximo 8 de julio, a partir de las 4 y media de la tarde en el barrio 5. Estamos tratando de abarcar el mayor número de colonias para poder llevar esos servicios. ¿Cuáles son las actividades que van a tener en esa brigada? En las brigadas médico asistenciales nosotros estamos otorgando asistencia médica y les otorgamos el medicamento, asistencia jurídica, les otorgamos productos de limpieza, por lo que les pedimos que lleven sus recipientes de litro, tres recipientes de litro limpios y secos para poderles otorgar floro sovitel y fabuloso. Tenemos un área recreativa para niños y también estamos con el programa de imperviabilizante a bajo costo. ¿Despensas tienes en esta vez? ¿Despensas? Sí, otorgamos algunas despensas y también tenemos el programa de despensas a bajo costo. ¿El precio del imperviabilizante? El precio del imperviabilizante es de 400 pesos, tiene una duración de tres años y es marca IMPAR. ¿Algo que quiera usted más agregar? Los que los invitamos a que puedan acudir a nuestras brigadas médico asistenciales, entre más y mejor. Gracias. Dígame su nombre completo. Betty Parra, regidora del Ayuntamiento de Manzanilla. Gracias, regidora.